Colombia En Bogotá y Cartagena, Barranquilla y Manizales, cantan gaitas populares, el día de nochebuena, en Bogotá y Cartagena, Barranquilla y Manizales, cantan gaitas populares, el día de nochebuena. Colombia, jardín de América, hija del libertador. Colombia, habla la historia de tu grandeza y honor, antorcha de la libertad. Colombia, jardín de América, hija del libertador. Colombia, habla la historia de tu grandeza y honor, antorcha de la libertad. Cumbia y gaitas son hermanas en música popular, son el típico cantar de estas naciones hermanas. Colombia, jardín de América, hija del libertador. Colombia, habla la historia de tu grandeza y honor, antorcha de la libertad. Colombia, jardín de América, hija del libertador. Colombia, habla la historia de tu grandeza y honor, antorcha de la libertad.